Buenos días, amigos, buenos días para los que lo sean, para los que no, como siempre, les mandamos un abrazo solidario. Estaba checando unos datos con algunos contactos, hablando con un comandante y otras personas por ahí que tienen la información próxima, la información de proximidad. Ya se confirmó la captura de Tony Montana, sí está, bueno, ya se confirmó que Tony Montana sí está detenido. De momento está, lo van a llevar, me comentan ahorita que lo van a llevar al campo militar número uno. Miren, la situación de Tony Montana, me he comentado el contacto allá de, de allá, el contacto de allá. Me comentan el contacto allá que la, que la situación de Tony Montana es que al parecer lo citaron para hablar, no lo detuvieron en operativo. Lo citaron supuestamente para hablar sobre el mentado coronel que está perdido, que no está, que no lo han encontrado. Lo han encontrado al mentado coronel y a lo que se sabe es que presuntamente lo tendrían trabajando. Es lo que les dice, que lo que tenía el coronel trabajando, no sé, no sé cómo. Pero, presuntamente para eso habría sido la, la reunión que se habría hecho, donde se habrían llevado al Tony Montana. El sistema de seguridad, sí, este, menciona la captura del, del Tony Montana. El documento dice que está en situación de traslado. No debería decir en situación de traslado, debería tener ya ahí el dato, el dato confirmado. Que le ponga situación de traslado quiere decir que está en veremos la detención todavía. De que está, este, de que está asegurado, si está asegurado. Pero miren, a lo que se sabía, yo nunca les había comentado ese dato. A lo que se sabía es que Tony Montana estaba detenido. En el sistema de seguridad nacional aparecía como detenido desde hace tiempo. Inclusive ahora que sacaron lo de los datos de Guacamaya, Guacamaya pone a Tony Montana como detenido. Ya habría sido presuntamente, este, liberado. Pero volvemos otra vez a todos esos datos que siempre les hemos dado, ¿no? Que resulta que están detenidos y posteriormente los vuelven a dejar en libertad sin que se, sin que se avise que están en libertad. La información confirmada es que Tony Montana sí está en manos del ejército en este momento. Bueno, desde la mañana. Y por ahí de las seis de la mañana habría sido la detención. Al parecer iban a tener una reunión a las ocho de la mañana en Guadalajara. Se iba a llevar una reunión con mandos del ejército. Presuntamente mandaron, mandaron gobierno para que fueran a escoltarlo, para que fueran a acompañarlo hasta el lugar donde iba a ser la reunión. Pero cuando lo llevaban supuestamente fue detenido. Hasta ahorita creo que no ha habido todavía, no ha empezado todavía el desmadre. Que debería de ser por la captura de Tony. Sin embargo, también hay que recordar que en la captura del 8-5 tampoco pasó nada. Cuando cayó el 8-5, el 8-5 también estaba integrado a la estructura de los líderes de la nueva generación. Y tampoco pasó nada. Y el 8-5 sigue detenido todavía. Inclusive el 8-5 y Tony Montana están reclamados por el gobierno americano. Los dos están reclamados por el gobierno americano. Entonces, cuando no hay desmadre, cuando no se hace, cuando no hay acción de parte de las células, a veces te deja pensar que pudiera haber tratado, se pudiera tratar de algo más. Como que hubiera algo más detrás de esas actividades. De que no haya, digamos, pues los típicos desmadres que se hacen cuando cae una persona de ese nivel. Que sí es la figura máxima de las cuatro letras de Tony Montana. Como en su momento lo era también el 8-5, pero el 8-5 era uno de los tres. Y Tony Montana se puede decir que es el sucesor. El sucesor de Mecho. Que por ahí dicen que supuestamente Mecho estuvo en una reunión hace días. Es desmamada también. A Mecho nadie lo ha visto desde hace... Pues yo creo que ya dos años. Dos años. Dos años ya tiene... Que nadie ha visto a Mecho por ningún lado. Ni que se ha reunido con nadie, ni que ha estado en ninguna fiesta, ni nada. Todo lo demás que se dice por ahí son... Mitotes que se hacen nada más para vender notas o para... Tratar de causar... Este... Notas virales. Estaba buscando el... El documento de Guacamaya donde aparece... Donde aparecía el... Tony Montana como detenido desde hace tiempo... Digo, para comentarles de que supuestamente... Este es donde lo tenían detenido hace tiempo... Hace... Hace como seis años, ¿no? Cuántos años hace que agarraron a Tony Montana. Esa imagen es de la vez pasada que lo detuvieron. Esa imagen es de la vez pasada que detuvieron a Tony Montana. No es de esta ocasión. De esta ocasión no hay material. Les vuelvo a reiterar que... Hasta donde se sabe, todavía no tiene el estatus de detenido. Tony Montana... Está supuestamente en el documento aparece... Lo que también le pregunto yo al contacto es... Bueno, pero si no está detenido... O si no lo van a detener... ¿Por qué le ponen el estatus de traslado? ¿No? Si no está detenido Tony Montana... Y si nomás se lo llevaron para... Preguntar por lo del... El militar que está desaparecido... Entonces, ¿por qué lo subieron a la plataforma de seguridad? La plataforma dice... La plataforma dice que no está detenido. Miren. De hecho, en el campo militar número uno... Presuntamente los están esperando... Pero no han llegado tampoco al campo militar número uno... Pero ya salieron de... Ya salieron de Jalisco. A ver... A pinches letras, cabronas. Están igual que yo. A ver, ahí se mira. Ahí está. Registro Nacional de Detenciones. La fecha y hora. Se estaba a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana se vieron el dato. Estatuto de la detención en traslado. Bueno. Pues en caso de que lo suelten... Ese dato del estatus de detención en traslado... Va a dejar mucho que hablar. Porque... Le digo que este gobierno hace lo que se le pega a su chingada gana a veces. Dice... Chabelo... Chabelo Pérez. Así es el gobierno. Lo tienen comprado. Cuando cayó el 08 y su hermano el Jave... Los hacían en el penal. Y los dos andaban libres. Me tocó mirarlos a mí en su caravana. Saludos, Fernando. Saludos. Vaya para el norte de California. Bueno. A la información aproximada que se tiene... El contacto asegura que... Si lo detuvieron en Trajomulco de Zúñiga... Presuntamente tenían... Bueno, lo citaron para una reunión... Donde se iban a tratar asuntos de seguridad... Presuntamente iban a mandar una camioneta de la Sedena... Mandar un carro de la Sedena... Para que escoltaran... Al Tony Montana... A una reunión que se llevaría en Guadalajara, Jalisco. Y posteriormente... Al que mandan... Las camionetas... Se les pierde el Tony Montana... Resulta que no llegó a Guadalajara... Y se sabe que lo llevan rumbo... Al campo militar número uno. De momento... Hasta donde se sabe... No ha habido todavía... Actividad o respuesta... De parte de la gente de la organización. Si se trata... De uno... De los tres líderes principales... Se trata de uno de los integrantes del tridente... Si no es que... El más importante... ¿Sí? El más importante dentro del tridente. El sistema de seguridad nacional... Lo pone en situación de traslado. No lo pone como detenido. Que les quede claro... No dice... En ninguna parte del documento... Dice que está detenido. Dice... Estatuto de la detención... Solamente dice... En traslado. Y en traslado... Sí lo están esperando... En el campo militar número uno. Todavía el contacto... No me asegura que ya hayan llegado... Quedó de confirmarme... El dato... Ahí está el documento... Dice... En traslado. Para que vean que no les estoy mintiendo... Y que... Esa es la información de proximidad que hay. El detalle es ese... De que... Hasta donde se sabe... El gobierno... Yo por eso no les había comentado nada... Porque el gobierno tenía como detenido... Al Tony Montana... Inclusive en los documentos de Guacamaya. Hay que esperar a ver que... Estoy esperando el dato del... Del contacto. Tenemos tres contactos ahorita... Atentos a la información de lo que vaya... De la proximidad. Tenemos tres contactos... Pendientes de la información de proximidad. La captura fue hace aproximadamente... Cuatro horas. Para el momento en que todavía... Está todo tranquilo... La captura fue hace cuatro horas. Al parecer la reunión... Era a las ocho de la mañana... En Guadalajara. Habrían pasado a las seis de la mañana... A recogerlo... A recogerlo. No fue un operativo. No hubo... Este... No hubo operativo. No hubo nada. No hubo nada. Solamente... Fue un acuerdo de llegar por él. Imagino que militares de confianza. Por eso es lo que les comento a veces... Cuando los militares aparecen sin vida... O les pasa algo como este militar... Que está desaparecido. Que está desaparecido. Todavía no se ha confirmado... Que lo hubieran matado. Bueno... Para acabar pronto... Todavía no se ha confirmado... Quien lo levantó. Pero bueno... Llamaron a... A esta persona... A Tony Montana... Lo llamaron para declarar... Y esa sería la razón... Por la cual está en manos... En estos momentos... En manos de los militares... Que no está detenido. Dice... ¿Alguien pudiera ser que solo está detenido por unas horas... Y después quede libre? Sí, Gustavo... El detalle... El detalle es... ¿Por qué... Lo subieron a la plataforma? Bueno... Desde el gobierno se puede esperar cualquier pendejada. El subir a la plataforma... Los evidencia de que sí está en sus manos. Y el que se trate de... De uno de los más importantes del tridente... Eso es lo que... De alguna manera... Se está señalando. No te reúnes con los narcos... Y lo publicas en... En la plataforma... Sabiendo que cualquiera tiene acceso a la plataforma. No. Dice... Adrián Ureta... Amigo... ¿Quién es el narco más poderoso de México? López Obrador. El Cacas es el más poderoso. Y luego del Cacas... Le sigue... Este... Le sigue Alejandro Gersmanero. Y luego de Alejandro Gersmanero... Le sigue Omar García Garfuch. Son los tres más poderosos. Dice... Chito... ¿Lo va a intercambiar? No sé, Chito... Como el contacto me dio la información de confianza... No te puedo... Comentar más... Ni tampoco le puedo agregar yo de mi cosecha... Porque... Se puede molestar el contacto... Este... Yo no sé si entienden que... Se les da la información de proximidad. Cualquiera de ustedes que no sepa qué es información de proximidad... Primero investiguenlo... Y después vienen a preguntar. No... Está detenido... Presuntamente no está detenido. Oficialmente no está detenido. Dice... Saúl... Entonces de quedarse detenido... Se esperan balaceras en Jalisco... Michoacán... O en los otros Zacatecas... ¿Quién sabe, Saúl? Porque... O sea... Vuelvo y te repito... En la situación del 85... En la situación del 85... No hubo... No hubo nada... No pasó nada... Cuando agarraron al 85... No hubo desmadre... No hubo nada... Es más... Ni siquiera... Ni siquiera se... Se mencionó... Cuando lo agarraron... Se enteraron hasta como el siguiente día... Los medios se enteraron hasta el siguiente día... Cuando ya habían tomado la imagen de él... Que lo tenían detenido... Entonces... De alguna manera es... Este... Impredecible... Que sucede en esos casos... Pero bueno... Es lo que les había comentado... La forma en que el gobierno maneja cierta información... Que... Se tiene que creer la versión del gobierno... Porque pues es... Es la autoridad... Pero ya... En el presente... Las versiones oficiales... Dejan mucho... Que desear... De lo que pudiera ser... Lo que verdaderamente ocurre... Y eso... A la larga... Si termina mermando la credibilidad de la sociedad... ¿Quién pudiera... De alguna manera... Confiar en un gobierno... Que dice mentiras... Que inclusive las cosas que se saben a la vista de todos... Intentan modificarlas... Intentan modificarlas... Maquillarlas... Ocultarlas... Esa es la realidad... No se está de parte de uno... O de otro cartel... Se detalla... La forma de... Carada... En el gobierno... Y fallar la información... No es una conveniencia... Como se les da su chingada gana... Miren... El golpe... Que sería un golpe importante a las cuatro letras... Ok. El detalle del golpe a las cuatro letras, ya como resultado pudiera ser que los de Jalisco, que son un grupo fuerte, apoyaran a los contrarios políticos del CACAS. Si el CACAS presuntamente tendría alianza con las cuatro letras para dejarlos trabajar cada quien en su zona mientras no se metan en otras áreas, y que hasta ahorita lo que se sabe es que están peleando cada quien en sus zonas, igual como cuando empezó el gobierno. Bueno, entonces, ni siquiera habrían agarrado al Tony Montana en territorio contrario, lo agarraron en su misma zona donde siempre han estado, donde el gobierno sabe que siempre han estado. Presuntamente lo habrían agarrado, pues sería con engaño, ¿no? Lo van a llevar a una reunión, y en lugar de llevarlo a la reunión, se lo llevan detenido. Es la segunda ocasión que pasa esa mamada, miren. Yo no sé por qué los Jaliscos, después de la balacera que se armó la vez pasada, que se iban a reunir con el gobierno, ¿se acuerdan? Cuando estaba el representante de López Obrador, que estaba el gobernador de Jalisco, que estaba el titular de seguridad pública de Jalisco, se citan a una reunión con la gente de las cuatro letras allá en Jalisco. Y al lugar, en lugar de llegar las personas del gobierno con los que iban a hablar, les mandan un operativo. Que en esa ocasión se presumía que habían agarrado al doble R, que habían agarrado no sé a quién, no agarraron a nadie. No agarraron a nadie porque las personas importantes de las cuatro letras no estaban en la reunión. No fue la gente del gobierno que decía que iba a ir y tampoco fueron las personas de las cuatro letras que tenían que haber estado en la junta porque ya se la sospechaban. Pero ahora con lo de Tony Montana, quién sabe qué es lo que vaya a ocurrir. Ya son cinco horas desde el momento en que se perdió el Tony Montana. Que se perdió, ¿eh? Las cuatro letras no saben dónde están. Nada más llegaron por ahí y se lo llevaron. Por eso no hubo enfrentamiento, no hubo balacera, no hubo nada. Debido a que no fue un operativo como tal. Y yo reto al que diga que hubo operativo, a que comprueben que hubo operativo. El gobierno todo graba. Cuando son operativos siempre graban para presumir, siempre graban para... Para hacer mitos. Las cosas se revuelven intencionalmente por parte del gobierno. Dice por ahí alguien que si fuera una cortina de humo, bueno, pues ya no se sabe ni qué pensar con este gobierno. Todo puede hacer. Aunque para cortina de humo yo creo que la de Ciro, con la de Ciro fue suficiente, ¿no? Creo. Creo. Dice... 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 Miren, todas las fotos que hay hasta el momento son fotos que ya tenían del Tony Montana. Es decir, la imagen... La imagen... La imagen del Tony Montana no la tienen todavía. Esa foto es la que tiene... La que tiene la DEA. Esa foto es la de la DEA, la que tienen en el archivo de... De búsqueda. Aunque fíjense que... Oye, sí, estoy pensando eso, ¿no? Que se lo hayan entregado a la DEA. Que se lo hayan entregado a la DEA estaría... Cabrón, ¿no? La cosa es que... La organización no sabe todavía ni qué pedo. Me imagino que los que quedan... Los dos que quedan... Deben de estar... Bueno... De los dos que quedan... Hay que tomar en cuenta que... Uno de los máximos jefes... También ha sido el encargado de los grupos bélicos. Uno de los jefes es encargado de los grupos bélicos. Y el otro es el encargado de todo... De todos los movimientos. Y... Tony Montana sería... El... Digamos... Ocuparía el lugar que tenía... Que tenía Mencho en cuanto a control de toda la estructura. Apoyado por el 3. Y apoyado por el... Este... Que le apodan ya el... ¿Cómo le apodan el...? No recuerdo cómo le apodan. Le apodan de una manera... Como griega... Como griega... Como de los... De los de la... Mitología griega... Pero se me fue el... El dato... Pero no le mencionan como... Como se llama... Sino que le mencionan de otra forma. Dice... O se refieren a él de otra forma. Dice... Tiene razón... Antes el gobierno está muy coludido. Estamos... Olvidando... A Monreal... El que apoya a los sectas... Y que ahora quiere ser presidente... Hay que recordar cómo tendrá Zacatecas... La penca... Ahora están en Morena... A chingao... Quien está en Morena... El... La penca... Ni siquiera se mete... En esas mamadas de política... Dice... Salud... Comandante... Sniper... Tarde... Pero ya presente... Dice... Con el gobierno del CACAS... Cualquier cosa se puede esperar... Tienes bajo la manda... Dice... El Yankee... Tiene igual poder que Harfuch... Ah... No... Yo creo que Harfuch... Está por encima de Yankee... Yo creo que Harfuch... Por la influencia política... Está por encima de Yankee... Aunque Yankee... Es el líder de todos los chilangos... Es el que controla... Todos los chilangos... Pero el poder político... Que tiene Harfuch... No lo tiene Yankee... Es decir... Yankee... No es tan cercano a Morena... Yankee era priista... Para los que no se acuerdan... Yankee... Era jefe de seguridad... De Mario Fabio Beltrones... El Yankee... Era... Es priista de toda la vida... Entonces... Eh... La influencia que tiene Harfuch... Por estar Morena en el poder... La cercanía que tiene con... Alejandro Germanero... Eso lo hace... Más poderoso... Que Yankee... ¿Me explico? Es decir... Si Harfuch... Y Alejandro Germanero... Se ponen las pilas... Pueden... Correr a todos los Yankees... Pueden correr a todos los Yankees... Y quedarse... Con el control de lo que manejan los chilangos... Corren a todos los Yankees del gobierno... Automáticamente... Estos güeyes pasarían a ser civiles... Y hay más posibilidad de que los agarren... Ya siendo civiles... Que era lo que debería de haber hecho... Este... Era lo que debería de haber hecho el... El... El Cacas cuando llegó al poder... Eso era lo que se esperaba que hiciera... Que es lo que prometió también... Este... Bedoya... ¿Se acuerdan que Bedoya... En una entrevista... Había declarado que... Iban a combatir... A los chilangos... Y se iban a acabar... Todos los chilangos que había en Michoacán... Y al final de cuentas... Terminó... Negociando con ellos... Pero si el... Omar García Harfuch... Es más... Es más poderoso... Por influencias... Es más poderoso que... Que Yankee... Sea como sea... Lo del Tony Montana está... Está raro... Más que... A ver... Dejen ver... Si en la página... De seguridad... Ya tienen algún... No me ha reportado nada... Todavía el comandante... No me ha reportado nada... A ver... Dejen cheque... A la página de seguridad... No todavía tengo lo mismo... Lo que estoy viendo... Lo que estoy viendo es el montón de mitotes que están armando... ¿Verdad? Miren acá en las... Acá... En Google... El montón de mitotes que están armando... Les digo... Tony Montana... Fabricante de autos... Monstruos... Y narcotanques... Para las cuatro letras... No mamen... Eso ni siquiera los ordena el Tony Montana... Los ordena... Bueno... Los ordena cada grupo... Cada grupo ordena... Ordena sus carros... También carteles unidos... Hace carros... El abuelo Farías... Roba carros... Para hacer carros blindados... También... Dice... Cuando el Tony Montana... Ah no más... Cuando el Tony Montana... Mandó... Matar al pirata de Culiacán... Y no más que mamada... Les digo... Cuando el Tony Montana... Hasta la fecha... No saben quién se chingó... El mentado... Pirata de Culiacán... Dice... Estaba respondiendo... Al comentario... De la penca Rosales... Dice... La cercanía con Ciclali... Con... No... Ciclali no se llama... Se llama... Claudia, ¿no? O Carla... ¿Cómo se llama la ruca? ¿Es la Sheinbaum? No... En las noticias... Acá están publicando... Que el Tony Montana... Que mandó a asesinar... Al pirata de Culiacán... Y acá... Tony Montana... Fabricante de autos... Monstruos... Tanques... Y luego... Tony Montana... Responsable de la violencia... En México... ¡Ah, qué la chinga! Les digo... Nomás sacan... Con un personaje nuevo... Y le dan... Y le dan... Y le dan... Están... Jodiendo con el mismo... La realidad... Fuera que si se aproximaran... A la información real... Todo sería diferente... Dice... Es señalado de compartir el mando... La nueva generación... La nueva generación... No... Y todavía le falta... Abraham... Abraham... Abraham ni siquiera... Está metido en esas mamadas... Abraham tiene rato que está... Fuera de... Fuera de esos asuntos... Dice... Bueno... Hasta el momento... Todo... Todo... Es lo mismo... Que ya se había... Comentado... Que... Nadie tiene más... Información... Le mandé mensaje al comandante... Pero no lo ha visto... El contacto de... Comandante Perseo... No ha visto el... Mensaje todavía... Ahorita a ver que... Que debe mandarme el material... Que había... Pero igual... Si no... Si no se va a hacer oficial... La detención... Es posible que no manden material... Porque sería como tener más evidencia... De que sí estuvo detenido... ¿Me explico? Eso es lo que yo creo... Entonces... Yo creo que están esperando... A ver que... A ver que queda todo... Aunque les digo que... En el caso de que... Pudieran estar... Extraditándolo... Esa sería la razón... Por la cual no han... No han... No lo han llegado... No han llegado a donde iba... Vamos a comer gotitas... Diez horas, ¿no? Si ya son las once... Ya me pasé... Supuestamente se le deben de tomar uno... A la misma hora diario... Se acabó... No lo han llegado... Ajá... Me duró nada... Me duró tres días... tres días me duraron las gotitas de CBD dice creo que suena lógico el comentario que se lo pueden entregar a la DEA porque lo pusieron en el sistema como un traslado en la página de la DEA vamos a la página de la DEA si es cierto, tiene razón vamos a checar el DJ es el cantante que le decía la otra vez que le decía que un cantante con el que que se llama igual como la persona con la que nos reunimos nosotros en el Movimiento 132 ¿se acuerdan que les dije? que llegó un vato de allá de Georgia en Europa este y le dieron dinero al Movimiento para hacer desmadre en contra de Peña Nieto y se llamaba igualito que el cantante que canta esa canción la de ti 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 tiene como dice a la guana DJ en ese tiempo andaba sonando mucho la canción por eso me acuerdo yo del nombre del vato no me acuerdo como se llama el vato miren en la lista de los más buscados aparece 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 el mayo luego aparece un chino el sitio del DJ ahí el mayo un chino el mencho el cabrón parece chino romel pascual chapito pura gente fea cabrón la mayoría tiene nombres de tiene nombres de este de árabes ¿será coincidencia? a ver le dieron no hay nada a ver en el menú aquí no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada sobre el toque montada dice drog trafico origen with death dice to sign a law cartel aquí está la principal noticia la pinche flecha que se talla la lleno goldsbor metan goldsbor metanfetamina traffic sentence 106 months sin prisión no no hay nada del del tony no no hay nada no hay nada en el FBI a ver en el FBI dice ángel mar entonces el cacas fue eso sinaloa acabo no no creo todo es posible pero no creo que haya ayuda será no en los sitios de estado de salud todavía no hay nada por ningún lado en los sitios de a ver no en los sitios de estado de un no hay nada todavía de hecho ningún sitio lo está comentando está raro es que los sitios de estados unidos le preguntan primero a la DEA también dice cali ya la noticia donde es tu cali porque le estoy tecriando aquí en inglés y no me aparece en los sitios de inglés no en los sitios de estado no me aparece en qué sitio lo viste tú bueno a ver no aún en los sitios internacionales aparecen solamente los medios mexicanos el comercio el debate el proceso el heraldo el economista milenio telediario inclusive sitios de sitios de Sudamérica ah vais si ya vais no chequen vais si pues los editores de vais son de son de michoacán sabía no los editores de vais son de michoacán si me lo pasó me lo pasó el 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 de vais el dato de vais dice si Manuel ya me lo pasó ahorita lepe si es que los de vais son de michoacán y pues están de alguna manera conectados a la información casi con los mismos con los mismos fuentes que tenemos en el gobierno también las tiene vais bueno yo se los pasé pues algunos de ellos que vayan a cuidar los oxos pues yo creo que no nada mal los oxos todas las tiendas porque la vez pasada hicieron desmay en todas las tiendas pero este para para el tiempo que que llevan cinco horas hace de que lo agarraron quien sabe que se estará cocinando quien sabe que se estará o sea lo cierto es si es una de las personas más importantes de la nueva generación si sería un golpe fuerte para la nueva generación es parte del tridente si no es que el más importante del tridente aclararles que en el tridente no está incluido Abraham Abraham no está incluido dentro de la nueva generación a pesar de que con Abraham fue con el que empezó Mencho a trabajar Abraham tiene desde el 2002 que se retiró de toda la actividad que a lo mejor si se dedique digamos a a mover dinero eso cabe la posibilidad casi toda la familia de ellos tienen bastante dinero pero Abraham no está incluido dentro del tridente por ahí van a empezar a cagar el palo van a ver mal de un güey va a decir que Abraham es el que sigue de de Tony no el detalle de lo que deja de lo que dejan estas notas es que les va a dar de comer toda una semana van a decir que el sucesor van a decir que se están peleando van a decir inclusive que lo traicionaron van a ver eso es lo que sigue ya viera los robanotas diciendo que fue una traición que lo puso su lado que lo puso su tano no nada de eso o sea la captura de Tony Montana se da en una supuesta reunión que se habían citado para hablar presuntamente del del militar que está desaparecido que está desaparecido que todavía no lo han encontrado es mentira que lo encontraron sin vida es mentira que lo encontraron torturado y entonces mandaron militares a que recogieran a Tony Montana para llevarlo a Guadalajara a la reunión el Tony Montana habría ido acompañado de dos personas eso es lo que se sabe de las fuentes directamente ahí donde vive en Trajomulco de Zúñiga allí ha vivido toda su vida allí ha estado toda su vida no está escondido el vale ni tampoco estaba digamos huyendo ahí vive ahí vive al igual que que muchos líderes que cuentan con cierto beneficio del gobierno lo que entiendo es de que había un acuerdo con el cacas de que no iban a molestar a los líderes criminales presuntamente mientras estuvieran dentro de sus territorios hace tiempo les comenté que era algo igual a lo que había este propuesto Bedoya Bedoya propuso que en Michoacán iban a respetar el acuerdo de que se quedaran con los territorios que ya tenían pero ese acuerdo no se ha respetado digamos Urbapan era de las cuatro letras y ahí siguen todavía los viagras tratando de quitarles Urbapan y ahí Bedoya no ha intervenido no ha hecho nada a la razón de que pues Aguililla por lo menos no ha habido actividad de parte del gobierno o sea dejan en paz Aguililla para poder dejar en paz también Tepalcatepec La Ruana y los territorios que conservan todavía la gente de Carteles Unidos a nivel Estado a nivel Estado el desmare yo creo más más notorio está allá en la zona de los pájaros los pájaros guangos contra los pájaros erectos quién sabe Lepe quién sabe miren después de las reuniones de ayer de que se comprobó que López Obrador fue a visitar a los chapitos antier antier que fue a visitar a los chapitos ya la gente puede pensar cualquier cosa y en todo tendrían razón de pensar de esa manera significativamente creo que el caca se ha ganado la fama que tiene de protector de carteles o la sospecha de que supuestamente opera para para Sinaloa se la ha ganado a pulso le vale madre cada vez que hay sospechas trata de callarlo todo a la brava en lugar de aclarar simplemente nunca aclara nada le da vueltas y vueltas a los asuntos pero la gente que tenga pues de alguna forma la sospecha o el pensamiento de que el caca esté trabajando para el narco abiertamente pues estarían en toda su razón de pensar no digo yo que sea verdad pero estarían en toda su razón de pensar de esa manera en la declaración del abogado del chapo que después de la reunión de antier dice si se han reunido por lo menos ocho veces y a lo que se sabe reuniones oficiales son cinco quiere decir que se han reunido tres veces fuera de lo que es las reuniones oficiales con López Obrador o sea tres veces se han reunido a escondidas con la familia Guzmán que el abogado se negó a decir con qué personas se habían reunido no dijo nombres solo dijo con la familia Guzmán y el CACAS ha dicho que cuando va a Sinaloa no se ha reunido con los Guzmán el abogado confirma que sí cada vez que ha ido a Sinaloa independientemente de cuál sea la función que tengan en la agenda se ha reunido con los Guzmán las cinco veces para hablar de qué sepa la fregada lo que deja la duda es por qué lo niega o sea por qué el CACAS si ya había aceptado que liberó a los Chapitos ahora por qué niega que se reúne con los Guzmán hay gente que dice es que le están pegando nada más a las cuatro letras bueno sin estar de parte de uno o otro cartel yo creo que es notorio que si son los operativos en contra de las cuatro letras o si le han estado chingando a salir con la generación más allá de que a los líderes no los han tocado o no se han metido con los líderes comentarles que aparece en el sistema en el estatus de detenido aparece todavía como en traslado a ver dejen actualizo el dato a ver si no actualizo el dato espérenme estoy estoy entrando acá al sistema para para checar para checar chingando ya lo quitaron ya lo quitaron no no Claro, ya lo quitaron, ya no aparecen. A ver. Déjenme doy otra vez. Gracias. ¿Ya no aparecen? ¿Lo habrán ocultado porque lo estaba consultando la gente o qué? A ver que esté en la Sedena. Gracias. ¿Tampoco? ¿Qué pedo, pues? ¿Cómo estás tú? ¿Qué esperabas? ¿Y qué esperabas que...? No, no hay nada en ningún lado. No hay nada en ningún lado. En la Sedena. Tampoco. Pero me estoy buscando dónde está el... El documento porque ya no aparece. Si me meto caché, si me sale. En caché, si sale porque se queda guardado. No. No. Sí. este boletín de prensa pero es en caché en caché si me sale caché es cuando tú buscas algo se guarda en la memoria del teléfono y lo puedes volver a consultar pero ahí estaba la noticia en su momento si estaba cierto mexicano guarda nacional en fin fiscalía general regional detienen Antonio N presunto operador logístico de un grupo delictivo en Jalisco y luego dice boletín de prensa la secretaría de la defensa nacional hace el conocimiento que en el marco de estrategia nacional de seguridad pública y política de cero impunidad de cero impunidad del gobierno federal el 20 de diciembre el presente en el municipio Trajomulco de Zúñiga de Jalisco personal del ejército mexicano y la guardia nacional en coordinación con el CENFIN lograron la detención de Antonio N presunto operador logístico quien llevaba a cabo actividades de lavado de dinero de un grupo delictivo originario de Jalisco y con presencia en territorio nacional dice así mismo se presume que era encargado de la adquisición de armamento grandes cantidades coordinar acciones violentas en contra de grupos antagónicos y de igual forma es considerado por el departamento el tesoro de los Estados Unidos de América como presunto integrante de citadas organizaciones directivas encargado de las actividades de blanqueo de capital y narcotráfico internacional como registrado de la coordinación interinstitucional para fortalecer el estado de derecho del país detectaron organizaciones criminales con presencia en citada entidad personal militar de la guardia nacional en coordinación con el CENFIN el CNI y Fiscalía el CENFIN yo creo que debe ser la inteligencia nacional dice obtuvieron información sobre el inmueble localizado en el municipio de Tlaxomulco de Fúñiga en el cual se resguardaba Antonio N lugar donde realizaba actividades directivas y desde el cual coordinaba operaciones logísticas siempre vivió ahí siempre vivió ahí ahí lo habían agarrado la vez pasada el gobierno mero se hace pendejo dice al arribar al personal del ejército mexicano y la Guardia Nacional se transformó un perímetro de seguridad que permitieron que elementos de la Fiscalía complementaran la orden técnica de investigación logrando detener en flagrancia directiva Antonio N asegurándole seis armas cortas un arma larga un paquete de posible cocaína dos vehículos y nueve cargadores el detenido lo aseguraron más bien los dos vehículos son los que lo escoltaban han de haber sido los vehículos que iban a la reunión creo yo el detenido lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente con el objetivo de hacer investigación y acciones periciales de confirmar las características tipo cantidad de droga y armamento que permiten terminar la situación legal si lo detienen por las puras armas y el paquete de droga yo dudo mucho que lo vayan a tener por mucho rato más bien suele decir que si lo pudieron haber agarrado para extraditarlo si lo pudieron haber agarrado para extraditarlo estas acciones se llevaron a cabo en estricto apego del estado de derecho con pleno respeto a los derechos humanos por lo que se evita que personas generadas de violencia afecten las actividades cotidianas de la población la detención de Tony Montana representa un golpe contundente a la organización del país ya que es considerado en su estructura como uno de los presuntos principales operadores logísticos financieros general de violencia con acciones como esta se refiere el compromiso leal a instituciones de parte del ejército mexicano y la Guardia Nacional de velar y salvaguardar el bienestar y la tranquilidad de los ciudadanos contribuyendo con el gobierno de México para garantizar la paz y seguridad de la población bueno ahí está el lo que había publicado la Sedena hace un momento pero si actualiza uno la página a mí ya no me aparece vamos a ver si lo voy a actualizar acá está el comunicado si ya lo no este es el 20 si es el 20 eso ya si ya actualicé la página si aparece acá el comunicado ahí está si ya aparece ya aparece el comunicado acá está en la página del gobierno de la de México este es es el comunicado que se trata lo estaba buscando directo por los datos y no no aparecían ahí está y se anunció en el cápiz van a decir que fue el atentado a Ciro Gómez Leiva y por eso lo agarraron ya saben bueno el detalle es de que no encuentro el documento oficial donde donde aparecía con el estatus de el traslado bueno tampoco este lo encontraba pero ya lo hallé el otro es el que no encuentro dice Choco saludos desde Puerto Vallarta saludos de Puerto Vallarta está tu Choco y se se dejé Matamoros se dejé Reynosa nada más si el gobierno sabe dónde hay a dónde van a cobrar los militares a dónde van a cobrar los gobernadores a dónde van a pedir que les echen la mano para la campaña a sus casas es claro que el gobierno sabe dónde viven todas estas personas todos no más que mero le hacen a la mamá a ver el documento donde donde decía situación en traslado a ver si ya a ver si ya lo actualizaron no me ha contestado el comandante dijo que me iba a mandar un mensaje si si llegaban allá a la a la sedena que es donde iban a llegar pero no me ha mandado la confirmación todavía no hay nada el documento original no está estoy buscando este documento miren para los que preguntan que estoy buscando estoy buscando este documento que estaba hace rato fecha de detención martes 20 estatua de detención en traslado ese documento ya no lo hay ni tampoco está actualizado de que ya fue entregado lo que hace pensar que probablemente se lo van a dar al gobierno americano o alguna otra cosa en un rato sale el el cálculo a confirmar la información lo extraño es que no ha habido actividad todavía por parte por parte de la gente de las cuatro letras siendo que si se trata de de una persona importante importante es uno del 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 tridente es parte importante del tridente si no es quien más importante del tridente pero les digo las noticias van a ver que van a empezar a cagar el palo con que el sucesor con que lo traicionaron con que lo pusieron con que fulano sotano ya los estoy viendo casi toda la semana con sus mitotes bueno ya nos vamos mi gente hay que esperar a ver que sucede lo de ayer nada más lo de ayer que hubo tres tres balaceras en celaya que supuestamente los jaliscos cuando mandaron gente de jalisco según para sacar por completo a los marros eso es lo que se sabía Santa Rosa de Lima y les pegaron a las casas donde estaban escondidos los marros pero bueno ya nos vamos mi gente si sale algo más o si manda por ahí el material el comandante por ahí se los comparto en twitter ¿sale? ok saludos para todos gracias a la gente que apoya la gente que aporta saludos al compa Nando Cruz Rafi Hernández Ramiro ZTM Canal de Sorayo señora Colín Angelquito Uribe Isabel Tejeda Lucy Cisneros saludos a la hueita del tocayo la preciosa Gina su besote para el chula Gina saludos para el tocayito también su mami para la señora preciosa Cachito de los momentos Mariano Balcaba señora María Istas su besote para la señora Mariano Balcaba y todos todos en general ahí estamos pendientes